Eres todo lo que he imaginado Luz de sol en día nublado Razón para decir que sí, que no he dejado de creer No, vives dando vueltas en mi mente Tu recuerdo está presente en cada instante retumbando en mi memoria Y eres parte de mi historia Me siento bien, amándote de esta manera Apostarlo todo y sin barrera, sin temor a perder Y esta vez, que sea todo verdadero Comenzar todo de cero Y que crezca el querer Tu amor, enciende cada vibra de mi ser Desperta sentimientos al creer Que contigo yo puedo aprender Y aquí estoy Confiando así y gastando el corazón Créeme cuando te digo Quiero estar contigo y sentirme bien Ya lo pienso perder Tiempo Todo lo que he esperado Para tenerte a mi lado Razón para confiar en ti Y no dejarte de querer Sueño Con darte el mundo entero A tu lado A tu lado ser sincero Sin mentiras Sin dolor Que nos destruya Que nuestro amor siempre nos funda Me siento bien Amándote de esta manera Apostarlo todo y sin barrera Sin temor a perder Y esta vez, que sea todo verdadero Comenzar todo de cero Y que crezca el querer Tu amor, enciende cada vibra de mi ser Desperta sentimientos al creer Que contigo yo puedo aprender Y aquí estoy Confiando así y gastando el corazón Créeme cuando te digo Quiero estar contigo y sentirme bien Ya lo pienso perder Y ahora que Tu vida y la mía coincidieron Te juro que este amor no es pasajero Pierde el miedo a riesgo una vez más Y ahora que Tu vida y la mía coincidieron Te juro que este amor no es pasajero Pierde el miedo a riesgo una vez más Tu amor, enciende cada vibra de mi ser Despierta sentimientos al creer Y que contigo yo puedo aprender Y aquí estoy Confiando así y gastando el corazón Créeme cuando te digo Quiero estar contigo y sentirme bien Ya no pienso perder Ya no pienso perder Créeme cuando te digo Quiero estar contigo y sentirme bien Ya no pienso perder Mareca Mareca Mareca